Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para el examen de grado de maestría de Rafael Morales Contreras, cuyo título es Implementación y Evaluación de Frippet Classroom para el Aprendizaje de Conceptos de Electricidad y Conexionante de Nivel HLATO. Estamos aquí en los sinodales, el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, el doctor Rubén Sánchez Sánchez, el doctor César y el doctor Daniel que son los directores de tesis y un saludo el doctor Ricardo García que es parte del símbolo. La mecánica es la siguiente, te vamos a dar a ti aproximadamente entre 30 y 40 minutos para que nos expliques el trabajo de investigación que desarrollaste, posteriormente pasaremos a un periodo de preguntas y respuestas de parte de todos los sinodales y los directores de tesis y finalmente te pediremos que salgas para deliberar y darte el veredicto posteriormente. Por favor, entonces tienes todo el tiempo. Bueno, 30 minutos. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues, efectivamente, presento el día de hoy para explicar y dar a conocer el trabajo de investigación que desarrollé durante estos dos años, dos años y medio de trabajo de maestría. El título, lo repito, Implementación y Evaluación de Key Classroom para el Aprendizaje de Conceptos de Electricidad con Estudiantes de Nivel Bachillerato. Primero, con un resumen, el aprendizaje de la física, particularmente en el nivel bachillerato, presenta altos índices de reprobación. Eso es bien sabido, bien conocido. Y en un intento de mejorar esos índices, se hace una propuesta metodológica denominada Flip Classroom, misma que se implementa con dos grupos de estudiantes de la asignatura de física 3. Física 3 es esencialmente el estudio de electricidad. En una de las escuelas de bachillerato del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7, Coutepo, donde laboró. La implementación y evaluación de esta metodología educativa se realizó durante todo un semestre. Esa es una parte esencial que posteriormente voy a comentar. Al medir la ganancia conceptual mediante el factor de Hay, se obtuvieron valores de hasta 0.9, lo cual se considera una ganancia conceptual alta. Propuestas existentes. Bueno, existen metodologías como por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje basado en problemas o ABP, el cambio conceptual o la investigación de higiene, como muestran el planario y cuña en 1999, o el aprendizaje activo de la física, descrito claramente por Melzer y Thornton en 2012. Esta propuesta, Flip Classroom, o también conocida como Aula Invertida, la expone, digamos, en sus ventajas, por el Sola 2014, dice, expone las ventajas de implementar esta metodología educativa, la cual se basa en la inversión de la estructura tradicional de la clase presencial y expositiva a través de la entidad de tecnología desde la información y la comunicación. Básicamente, me gustaría comentar a qué se le llama esa inversión de la estructura tradicional. Pues, básicamente, tratar de resolver, hacer el trabajo que normalmente se le deja a los alumnos como tarea y que ellos casi siempre consideran como lo más complicado, los ejercicios más difíciles, ahora, hacerlos en clase con el apoyo del profesor. Y las cuestiones más sencillas, como el aprender alguna definición, pues, se deja para casa para que ellos lo puedan realizar. Ahorita comento más esta parte. El objetivo general, implementar la metodología educativa, Flip Classroom, para evaluar la ganancia conceptual al estudiar conceptos de electricidad con estudiantes de nivel de universidad o del Instituto Politécnico Nacional, empleando técnicas como factor de Hague, el factor de concentración y diferencial semántico. Objetivos específicos, seleccionar contenidos del curso en línea para facilitar la realización de las tareas de extraclase mediante una navegación fluida, aplicar las pruebas de test y posttest para recolectar datos haciendo uso de la evaluación en línea y analizar los datos obtenidos con el fin de evaluar la ganancia conceptual mediante el factor de Hague, concentración y diferencial semántico. Línea de investigación. El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación e innovación educativa, dentro de la línea de generación y aplicación de conocimiento didáctica de la física promovida por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, Mirar Legal, perteneciente al IPN y su programa de posgrado. Pregunta de investigación. Número uno, ¿en qué medida los alumnos del CICIPO-UTEMO, del Instituto Politécnico Nacional, pueden mejorar el aprendizaje de conceptos de electricidad empleando la metodología educativa Flip Classroom, de acuerdo con el factor de Hague? Número dos, ¿qué nivel de satisfacción produce en los alumnos el trabajar con un curso en línea diseñado específicamente para apoyar la metodología de acuerdo con un diferencial semántico? Hipótesis de investigación. Los resultados obtenidos mediante el factor de Hague permiten corroborar un incremento en la ganancia conceptual al estudiar conceptos de electricidad en el nivel de archivarato del IPN mediante el empleo de Hague Classroom. Dos, un diferencial semántico permite mostrar un buen nivel de satisfacción al emplear el curso en línea diseñado específicamente para apoyarlo en la metodología. Marco teórico. En el ámbito de la educación, cada propuesta metodológica se puede aproximar como una variante en el nivel de acción de los tres elementos inherentes a un proceso de enseñanza-aprendizaje, a saber, el alumno, el profesor y los recursos. Puntualiza, García, 2001. Tenemos en este marco lo que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC permiten al docente interactuar con el alumno a través del soporte tecnológico que le provee la institución educativa a la que pertenece. Asimismo, brindabilidad organizativa y planificadora para el seguimiento y conclusión de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Son muchas las facilidades y oportunidades que estos sistemas ofrecen, según CENIC y Santos 2005. E-Learning, como indica Cabello 2006, se define el E-Learning como el proceso de formación a distancia cuya base es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente apoyado en Internet para ofrecer un aprendizaje flexible y accesible a cualquier receptor potencial. Blended Learning, también conocido como aprendizaje mixto, tiene su origen en el ideal empresarial de disminuir el costo de la educación presencial, el cual es sumamente elevado por las remuneraciones de todo el personal que este sistema implica. Mezcla las técnicas presenciales con las no presenciales, Bartolomé 2004. Flip Classroom, Román 2013, destaca que Flip Classroom es una modalidad de Blended Learning que se apoya en el gran potencial que tienen las TIC al transferir las actividades que involucran objetivos de aprendizaje de bajo nivel fuera del aula, mientras que las actividades que involucran procesos cognoscitivos de mayor complejidad que favorecen el aprendizaje significativo se realizan en el aula con el asesoramiento del profesor. Curso en línea, al diseñar un curso en línea una de las etapas más importantes es la del diseño de la interfaz, pues de ellas depende en gran medida su éxito. La interfaz es el puente entre el usuario final, el estudiante, y lo que se pretende que aprenda, Macrana Lee y Pérez 2000. El otro aspecto esencial es el contenido del curso en línea, el cual debe apoyar las actividades extraclase de la metodología educativa de Flip Classroom. Ok, antes de pasar aquí a lo del factor de G, entonces, todo este marco teórico a lo que nos lleva es a que tenemos lo que se conoce como educación mixta, es decir, parte presencial y parte en línea hace uso de las tecnologías de la información, ok, y todo esto se toma o lo recupera la modalidad llamada Flip Classroom para poder transferir esos conocimientos de bajo nivel cognoscitivo fuera del aula, o sea, llevarlos a los alumnos a que trabajen en casa, a que revisen algún video, a que trabajen con alguna animación o que trabajen con algún simulador en casa. Y los problemas, los ejercicios, las dudas, el análisis cualitativo que se debe de hacer de algún problema, ese lo trabajamos en clase. Entonces, esa es la gran bondad que yo encontré con esta metodología. Libera mucho tiempo, ¿sí?, de el trabajo que uno tiene que realizar como docente en el aula, libera mucho tiempo y nos permite darle un, digamos, un servicio educativo más a modo y más personalizado a los alumnos, precisamente porque ya se transfirió parte del trabajo para que ellos lo realizaran en casa. No es fácil aplicarlo, al principio los alumnos se muestran muy renuentes, simplemente porque están acostumbrados a que el profesor llega y empieza a dar las explicaciones, las definiciones, empieza a resolver ejercicios y ya les deja de tarea el resto de los ejercicios. Entonces, empezar la primera clase dándoles como tarea revisar un video, que lleguen y que lo tengan que comentar, que se empiecen a abrir, hacer una lluvia de ideas. Al principio no les agrada, no les gusta mucho, pero poco a poco, o sea, con el paso del tiempo, y esto fue importante en el desarrollo de todo un semestre de estar aplicando la metodología, se va cambiando la forma de ver y de pensar de los alumnos y les va agradando. O sea, les gusta llegar ya con alguna duda, les gusta llegar y preguntar y no nada más tener que escuchar lo que el profesor les tiene que ofrecer, qué decir. Esa es esa gran bondad de esta metodología. Decía que es importante realizarlo durante todo un semestre, por ahí había una referencia en donde se indica, y más adelante también, que una de las propuestas es que si algún profesor quiere trabajar, quiere implementar esta metodología en su clase, pues que lo haga durante todo el semestre o durante todo el año, no solo trabajarlo con una secuencia didáctica. Hacerlo una sola vez no te va a ofrecer nada o no vas a ver nada nuevo. Simplemente con el paso del tiempo es cuando se empieza a lograr un cambio en los estudiantes. Bueno, para el análisis de los resultados, poder observar si hay una ganancia conceptual, es decir, si aprenden más, o sea, si los conceptos se le quedan mejor grabados a los estudiantes, se utilizaron, bueno, se utilizó este llamado factor de Hague. Dice Hague, 1998 muestra que se puede llevar a cabo un análisis consistente en diversas poblaciones de estudiantes de nivel bachillerato y universitario, midiendo la efectividad promedio que tiene un curso para representar el aprendizaje conceptual en los alumnos. Esto se puede hacer determinando el factor de Hague, que es esta letra de Hague que aparece ahí, y es simplemente hacer un cociente entre el promedio que se tiene al final menos el que se tiene al inicio, entre lo que es el 100% menos el porcentaje de, digamos, del score o de la calificación que tienen al inicio como grupo. Entonces ahí dice, el porcentaje SF representa el promedio del grupo al final del curso, el porcentaje SF, un índice I, representa el promedio del grupo al inicio, antes del curso. La efectividad promedio se considera alta si el factor de Hague, o sea, esa G, resulta mayor o igual a 0.7, media si es mayor o igual a 0.3 y menor a 0.7, y baja cuando es menor de 0.3. O sea, al hacer esos cocientes, esas diferencias, pues obtenemos un número, y ese número mide, ¿sí?, la efectividad del curso, lo que se llama la ganancia conceptual. Después, se utilizaron una serie de tests, para el pretest y el posttest, para poder hacer la medición de la ganancia conceptual, y se utilizó el llamado factor de concentración, que lo que hace es indicarnos qué tan bueno es, digamos, un test, en función de, digamos, si los alumnos tienen una alta calificación y una alta concentración en alguna respuesta del test. Es decir, que la mayoría de los alumnos contestan bien determinada respuesta. Entonces, eso es lo que nos ayuda a determinar este factor de concentración. Dice, es un parámetro simple que da información sobre la distribución de las respuestas, llamado factor de concentración, C mayúscula, que será función de las respuestas de los estudiantes en un intervalo de 0 a 1. O sea, está normalizado, ¿sí? Valores más altos indican respuestas más concentradas. Entre más se pega ese valor a 1, quiere decir que la mayoría de los alumnos contestó bien determinada respuesta. La fórmula con el modelo matemático que se emplea es S, en donde M es el número de opciones de cada reactivo de la prueba, NI es el número total de alumnos que seleccionó la opción I como respuesta correcta, y N mayúscula es el número total de alumnos de acuerdo con BAU y Reddish 2001. Se aplicó, repito, para tratar de determinar qué tan bueno había sido el test que se utilizó para hacer la prueba de factor de G. por último tenemos diferencial semántico que se utilizó para medirse, tratar de tener una medición de qué tan bueno fue el uso de un curso en línea diseñado específicamente para la metodología Flip Classroom. Entonces dice, de acuerdo con Oswood, en 1992, un diferencial semántico es una prueba psicológica que se ha empleado obviamente en diversos sectores para medir el nivel de satisfacción de un usuario de algún servicio o de un cliente de algún producto. En el ámbito educativo, que es el que nos compete, dice, se posibilita la evaluación de la parte actitudinal de algún contenido dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta prueba, un objetivo es calificado al seleccionar una posición dentro de un rango cuyos extremos son dos adjetivos opuestos, uno que va a ser favorable y el otro que va a ser desfavorable, asociados al objeto en cuestión. Metodología. La presente investigación tiene un enfoque mixto, SHORTS 2012. El enfoque cuantitativo tiene dos vertientes. Número uno, determinar la renancia conceptual que se logra con Cliff Classroom en el aprendizaje de conceptos de electricidad. Y dos, evaluar los test utilizados como pre-test y post-test en la recogida de datos mediante el factor de concentración. El enfoque cualitativo emplea una encuesta de satisfacción bajo la orientación de un diferencial semántico que ofrece información importante sobre lo que opinan los estudiantes respecto al material base. En este caso, yo utilicé un curso en línea que yo diseñé y ese es el material base. Población y muestra. La población consiste en los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos FOTEMO, Escuela de Bachillerato del IPN. Se realizó un muestreo por conveniencia que es la forma más frecuente en investigación educativa de acuerdo a McMillan y Schumacher 2008. La muestra consiste en dos grupos del turno despertino identificados como 5-IBC y 5-IBD de quinto semestre ambos de la especialidad de sistemas automotrices en el periodo 2008-01. El grupo 5-IBC con 37 alumnos y el 5-IBD con 35 alumnos. Las edades de los alumnos oscilan entre los 16 y los 18 años. Bueno, efectivamente se tomó ese muestreo por conveniencia porque bueno, como comenté, yo laboro en ese centro de estudios. Se me asignan digamos cada semestre cuatro grupos dos de una especialidad y dos de otra especialidad y entonces pues yo tenía a la mano precisamente esa muestra que yo podía digamos utilizar como parte de la investigación educativa que estaba llevando a cabo. Recolección de datos ambos test pre-test y post-test se realizaron a través del curso en línea desarrollado de manera expresa para la investigación ahí tenemos la liga que nos lleva a ese curso en línea al final del menú del curso en línea vienen las evaluaciones y cada alumno entraba realizaba su test cada test se diseñó haciendo uso de la tecnología Google Forms es decir los formularios de Google lo cual permite entregar en línea el test al alumno y que cada prueba se genere con una distribución aleatoria el alumno entra tiene que entrar con su correo electrónico de email que fue previamente presentado al profesor registrado tiene que entrar el mismo sistema de Google Forms impide que él vuelva a ingresar al formulario para hacer correcciones para hacer modificaciones tiene la ventaja de que el uso de estos formularios pues de que en automático nos entrega toda una serie de análisis estadísticos o sea nos da ya información de cuántos alumnos entraron el momento en el que entraron cuánto tiempo se tardaron etcétera o sea nos da toda la información de lo que hicieron los alumnos y bueno pues nos muestra al final cuántos alumnos contestaron cada respuesta de manera correcta etcétera todo eso bueno pues a mí me facilitó el trabajo para poder hacer el análisis del factor de Hake y el factor de concentración y bueno igual cada alumno como comentaba se hace una distribución aleatoria uno carga ahí ya tiene un banco de reactivos y cada que entra a un alumno va a hacer su examen pues es un examen diferente al menos por la presentación el orden etcétera ¿no? análisis de resultados las evaluaciones realizadas comprenden conocimientos de electricidad y de la siguiente manera primera evaluación que es el primer departamental para nosotros es electrostática se definen conceptos de como ley de complot campo eléctrico potencial eléctrico energía potencial eléctrica y capacitores la segunda evaluación segundo periodo electrodinámica se estudia corriente eléctrica voltaje resistencia ley de ohm potencia eléctrica eficiencia eléctrica y ley de yul tercera evaluación celdas electroquímicas funcionamiento de una serie electroquímica o pila eléctrica celdas primarias celdas secundarias arreglos de pilas y capacidad nominal aquí igual me gustaría comentar que el test que se utilizó para las diferentes evaluaciones pues se tomó de test que ya están digamos validados y lo único que en lo único que digamos se modificó o hubo un cambio es que el test que se utilizó todo validado comprende electricidad y magnetismo y entonces yo lo tuve que dividir o sea tuve que quitar toda la parte de magnetismo y me quedé nada más con la parte de electricidad y bueno pues aquí ya presento lo que son los resultados fueron dos grupos como había comentado simple y bc simple y bd voy a mostrar lo que se obtuvo con el grupo simple y bc primera evaluación lado izquierdo pre-test lado derecho post-test entonces si podemos observar tenemos un promedio de calificación del grupo de 44.3% en el pre-test o sea cuando inicia el curso como si fuera el examen diagnóstico ¿no? una vez que ha terminado la parte del primer departamental bueno se vuelve a presentar el mismo test pero bueno pues ahora vemos un 61.8% cuando se hace se hacen se realizan los cálculos con estos datos pues bueno obtenemos una ganancia conceptual media porque alcanza el punto 3 habíamos dicho que del punto 3 hacia hasta punto 7 era media debajo del punto 3 era baja en la segunda evaluación tenemos 32.6% en el pre-test y un 73.1% en el post-test eso bueno nos arroja una ganancia conceptual de punto 6 es una ganancia conceptual media sigue siendo media pero bueno vemos que es el doble de lo que teníamos en el primer parcial en la tercera evaluación tenemos al inicio en el pre-test 34.4% y al final tenemos un 92.5% lo que nos arroja una ganancia conceptual de 0.9% lo cual ya se considera una ganancia conceptual alta después cuando analizamos mediante el factor de concentración como se comportaron las respuestas que ofrecían los alumnos para cada test tenemos lo siguiente cada bolita que aparece aquí cada circulito representa un reactivo del test que se aplicó podemos ver que los que están en color gris o blanco son las respuestas que se dieron en el pre-test y las que están en negro son las del post-test se divide se hace una división en ocho regiones esencialmente quiero comentar las regiones L en donde tenemos L de low bajo en donde tenemos calificación baja y concentración baja factor de concentración baja es decir que pocos alumnos respondían esa determinada respuesta como dándola como buena tenemos una región media en donde los alumnos obtienen una calificación pues entre punto 4 y punto 7 esto es por la normalización estaríamos hablando de entre 4 y 7 ok una calificación regular y también la concentración de las respuestas se puede considerar como regular finalmente la región HH H de high alto en inglés en donde tenemos ya respuestas con una buena calificación entre punto 7 y 1 y también el factor de concentración ahora está entre punto 5 y 1 entonces se tienen esas 8 regiones me quise concentrar o mencionar las 3 que están en la en la diagonal y lo que muestro aquí con estas flechas por ejemplo la flecha que está en color verde es el seguimiento que se hace puntual de cada reactivo por ejemplo un reactivo en particular este que estoy mostrando pasó de una calificación media y un factor de concentración también bajo hacia una calificación alta y una concentración también bastante alta esto es después obviamente de aplicar durante son dos meses durante un miemestre esta modalidad de flip class trabajo con los alumnos hubo también pues algunos reactivos que tuvieron un comportamiento pues barracular en donde tenía una concentración baja y calificación baja y se mantuvo digamos calificación baja aumentó un poquito la concentración es decir después de las clases después del trabajo en laboratorio después del trabajo en casa pues subió un poco la concentración la respuesta que dieron los alumnos para ese determinado reactivo y por último también cuando se presentan algunos reactivos que se comportan a la inversa en el pretest tenían una concentración una calificación media y también una calificación media concentración media y bajan un poco tanto en calificación como en la concentración ok eso es en la primera evaluación en la segunda evaluación tenemos que la mayoría de los reactivos si voy a ver la anterior 51.1% tuvo un aumento de concentración en el segundo periodo los reactivos con aumento de concentración tenemos un 84.4% de hecho se puede ver la mayoría de los círculos negros ya se concentran en la región HH y por último la tercera evaluación es drástica es muy notorio como prácticamente todos los reactivos pasaron de una baja calificación y una concentración baja a tener buena calificación y alta concentración 100% de hecho reactivos con aumentos de concentración en cuanto al diferencial del semántico que se aplicó a esa encuesta de satisfacción para el 5 y BC pues bueno el tipo de preguntas que se hacían en términos generales como valorías el curso de física 3 que acabas de terminar pues la mayoría 94.1% contesta de una manera favorable en tu opinión como percibes la forma de trabajo comparándola con tus cursos anteriores de física 1 y física 2 física 1 es esencialmente vectores mecánica física 2 termodinámica y propiedades de la materia bueno pues el 100% lo consideró como favorable comparado con los otros dos cursos donde no habían llevado esa metodología de tributar y ese tipo de preguntas que se realizaron por ejemplo al final ¿recomendarías a tus amigos este curso en línea que se utilizó como base? y bueno 94.1% contesta que si lo recomendaría como un buen apoyo para sus amigos en el segundo grupo en el 5 IBD tenemos un comportamiento similar podemos observar en el primer parcial una ganancia conceptual media 0.3 en el segundo parcial aquí aumentó a 0.5 con el otro grupo había pasado de 0.3 a 0.6 aquí pasó de 0.3 a 0.5 y en el tercer parcial 0.7 contra un 0.9 que habíamos obtenido en el grupo 5 IBC lo mismo podemos observar en el primer parcial se ve digamos una distribución bastante aleatoria en cuanto a las áreas que se ocupan dentro de las 8 regiones que tenemos ahí en el segundo en la segunda evaluación ya vemos una mayor concentración el 40% de los reactivos se ha analizado uno por uno como pasó de calificación y concentración pues observa que el 40% tuvo un aumento y en la tercera evaluación también se recupera el 100% de reactivos con aumento de concentración ok bueno esa parte un tanto se puede explicar porque la parte de celdas electroquímicas es algo que los chicos normalmente no habían visto nunca habían visto ni en secundaria eran temas totalmente nuevos y entonces cuando entraron a la evaluación diagnóstica pues realmente no conocían absolutamente nada del tema y ya una vez estudiado pues era muy fácil poder identificar cuando una celda si era primaria o secundaria en términos de si era recargable o no lo era etc bueno el diferencial semántico aplicado al 100% y BD pues igual podemos observar un poco más bajo en cuanto a los porcentajes favorables pero pues todos ellos por arriba de 3 cuartos ¿no? del 75% conclusiones mediante los resultados del factor de G que dan dos grupos 5VC 5VD se obtuvieron resultados muy similares lo que comentaba se comportaron muy adaptados los grupos los resultados muestran que al final del periodo de implementación del split classroom se consiguieron ganancias altas de acuerdo con el factor de G cuando el grupo 5VC se alcanzó una ganancia del punto 9 y con el grupo 5VD del punto 7 en ambos casos ganancias altas cabe mencionar que en ambos grupos al inicio de la implementación del split classroom se observaba una cierta resistencia lo que ya había comentado al principio pues los alumnos no estaban acostumbrados a ver videos a hacer lecturas o interactuar con simuladores previo a su asistencia a clase ¿no? al aula durante el segundo periodo se mostró un cambio por parte de los alumnos pues ya comenzaban a asimilar la metodología de trabajo bajo este esquema recomendaciones pues la principal recomendación al implementar esta metodología es diseñar material propio ¿ok? eso es muy importante diseñar material propio o si se va a utilizar material de alguien más pues saber qué te sirve de ese material y qué no o sea para dejarlo fuera ¿no? entonces es diseñar material propio con información muy sintetizada ¿sí? o seleccionar cuidadosamente videos cortos con duraciones de entre 5 a 10 minutos no más aproximadamente para que los alumnos vean los vean los analicen los trabajen antes de acudir a clases ¿no? al aula variar las actividades fuera de clase ¿ok? o sea no siempre van a ser videos de hecho la esta metodología de Flip Classroom si inició así con puros videos era la idea ver un video de 5 minutos llegar a clase y comentarlo y a partir de ahí arrancarlo pero bueno o sea no hay una línea cerrada o clara o marcada que diga que tienen que ser videos eso no hay uno puede buscar en la literatura que hay sobre Flip Classroom y no existe esa línea entonces lo ideal es variar esas actividades en alguna ocasión pues un video en alguna otra ocasión dejarles una lectura breve también ¿sí? actividades específicas como los simuladores como los FET ¿no? que podemos encontrar en internet y que entonces es algo muy visual que les ayuda mucho a entender muchos conceptos ¿no? experimentos caseros de bajo costo hay muchísimos igual en internet uno busca algún experimento no sé con cargas eléctricas etcétera y uno los encuentra ahí ¿no? y como repito no son caros ¿no? y llevarlos a cabo y obviamente lo decía en resolución de ejercicios problemas ¿no? o sea los ejercicios los problemas académicos que uno encuentra en los libros de texto pues siguen siendo válidos ¿no? y uno debe de saberlos trabajar y debe de uno saber traducir un enunciado de un texto en una ecuación y resolver la ecuación y analizar y ver cuáles son los posibles resultados si da un resultado que no es adecuado o sea hacer todo un análisis ¿no? cuando resolvemos en clase algún problema siempre iniciamos cualitativamente ¿no? bueno ¿qué esperas que suceda? ¿qué pasa si aumentas la distancia de las cargas el triple de distancia ¿no? en cuanto tiene que disminuir la fuerza eléctrica ¿no? y después ya eso verlo ya con un problema pero ya numérico ¿no? y ver efectivamente decirle bueno a ver aumenta la distancia tres veces calcula la fuerza eléctrica y ver que efectivamente es una novena parte ¿no? si aumentas tres veces pues disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia ¿no? ese tipo de análisis una segunda recomendación es aplicar esta metodología esto en un curso completo ¿sí? mínimo un semestre de acuerdo con Salmeador 2015 y no solo en una secuencia didáctica se debe se debe aplicar a lo largo de varias secuencias hasta completar un curso completo para lograr apreciar las bondades de esta metodología educativa a plenitud como dije yo lo apliqué durante todo un semestre con mis dos grupos y realmente vi vi un cambio ¿no? en la actitud de los alumnos en la forma de trabajar simplemente en la disposición con la que llegan a clase ¿no? o sea es otra futuras investigaciones son varias las interrogantes en la GAR en una variedad de temas de la física entre las cuales están ¿qué tan similares son las ganancias conceptuales al trabajar otras áreas de la física como la mecánica la termodinámica o la óptica es decir poder aplicar a mi me gustaría mucho y de hecho bueno lo haré ya sea bajo el esquema de una investigación ya sea en un doctorado o si no lo hago en un doctorado simplemente lo voy a seguir aplicando porque me dio resultados en mis otros cursos ¿no? o sea en física 1 lo quiero aplicar en mecánica en física 2 propiedades de la materia y lo quiero aplicar en física 4 que es magnetismo electromagnetismo y óptica ¿qué ocurre con el factor de retención en un programa basado en el trabajo con la metodología que le quitamos ese es otro factor que bueno yo no utilicé en esta investigación pero que es muy útil saber qué pasa después de un determinado tiempo qué tanto retiene el alumno de lo que aprendió o sea ese es el factor de retención por último dice ¿cuánto mejora la ganancia conceptual en un curso de física de nivel bachillerato tomando como base un recurso didáctico diferente al curso en línea para apoyar la metodología entonces como comenté yo realicé mi propio curso en línea yo tomé los recursos que suponía eran importantes y valiosos para mis alumnos y bueno hice todo un curso diseñé los test utilizando el Google Forums obviamente tomando test validados y bueno esa fue la base o sea todo lo que yo les dejaba que trabajaran en casa los alumnos era material que yo diseñé y entonces bueno la idea es también se puede uno preguntar ¿qué pasaría si usas otro tipo de recursos? si usas otros recursos para dejarles trabajo y dejarles material a estudiar en casa a los estudiantes bueno pues eso es todo gracias por su atención muchas gracias te ajustaste al tiempo gracias por 38 minutos entonces está muy bien vamos a apresurar entonces a una sesión de preguntas y respuestas de parte del Twitter y vamos a comenzar con el doctor Rubén Sánchez entonces doctor por favor quería preguntarte acerca de la manera en cómo implementaste tu método también tuviste que usar algún material de laboratorio o algo así o fue todo así en software o cómo o sea cómo adecuaste las TIC también a lo que es el aula invertida claro sí efectivamente sí la método para que nos precisaras las dificultades que tuviste sí efectivamente en el modelo por competencias que es el que utiliza el Politécnico pues bueno nosotros tenemos estipulado que debemos al menos en la materia de física debemos dar cinco horas a la semana de esta materia dos horas son en laboratorio ¿sí? y tres horas son de teoría entonces en el laboratorio el trabajo pues se realizó exactamente de la misma manera porque bueno pues ahí el recurso que tenemos digamos el material o las prácticas los manuales de prácticas pues esos están establecidos ya por la academia y no los podemos nosotros variar lo que sí pues es la parte de dejarles investigar por ejemplo un experimento no sé el experimento de Orsted ¿no? para ver cómo una corriente eléctrica produce un campo magnético bueno pues entonces lo primero sí se les deja búscame un video en YouTube para que veas este experimento ¿no? y ya ven lo observan y ya llegan al laboratorio y ya saben incluso cómo colocar el alambre porque pues el alambre lo tienen que poner digamos paralelo a la aguja de la brújula que esa bueno adopta la dirección aproximadamente norte-surgeográfica y ahí ellos ya llegan y ya saben qué hacer ¿no? sí se aplica la misma estrategia pero en la parte del laboratorio bueno se tienen que realizar las prácticas tal y como vienen marcadas en el manual de práctica de las otras tres horas que debemos de dar dos horas son presenciales y la otra es una hora que llaman en otros ambientes de aprendizaje y precisamente ahí es en donde ese tiempo se utiliza bueno al menos nosotros lo utilizábamos para que los alumnos pudieran revisar el material porque es una hora a la semana pero como yo dije en cada recurso o cada video que yo les dejaba ver no se utilizan más de 10 minutos entonces esa hora la hora no presencial la hora que le llaman también el virtual o en otros ambientes de aprendizaje pues yo la distribuía en realidad pues en 50 minutos o sea 10 minutos cada día para dejarles una actividad que ellos pudieran realizar y ya llegarán a clase pues con dudas con preguntas lo mismo en el laboratorio que ya supieran más o menos qué realizar o cómo hacer un experimento entonces se respetan las 5 horas la modalidad que maneja el instituto en el programa vienen marcadas 90 horas para el programa de física 3 y eso se tiene que cumplir pues al 100% ¿cómo implementaste el test? ¿de qué test sacaste ahora sí que tu test es validado porque lo mencionaste tenía una pregunta que era si validaste el test pero no dijiste que lo sacaste test validado pero ¿qué test validado lo rebordiste o qué? no ¿sacaste varios? ¿sacaste uno? es un ¿cómo lo revolviste con alguna pregunta manual? no lo tomé digamos tomé la mitad del test que ya está validado ¿cuál es el test? test validado ¿el de el de no ¿otro? sí déjame ¿está bien en el documento? está en el documento siento nada es no falta un documento por ahí es este se llama Conceptual Survey of Electricity and Magnetism de Maloney y lo que comenté es que ese test tiene la parte de electricidad y la de magnetismo pero el curso de física 3 que fue el que yo impartí en ese semestre solamente es de electricidad entonces lo que hice fue todas las preguntas de magnetismo las dejé fuera y me quedé con las electricidades ¿es de opción múltiple? sí exactamente ¿y tiene el mismo número de incisos por cada pregunta? sí porque el factor de concentración como usaste una parte importante es que sean el mismo número de incisos ¿para cuántos incisos tiene? cuatro ¿cuatro? se me hace algo contradictorio porque según el artículo de 6 tiene que ser por lo menos recomendado fue un detallito yo recuerdo el artículo de Redditch ahora otra cosa que se me hizo un poquito raro o sea no es quizá como se me hizo un poco me puse un poco nervioso la estación un factor de ganancia de Heide de 1.9 a mí se me hace muy ya pero lo que quería comentar entonces ¿a qué debe es que bueno o sea las metodologías son para que saquen buenos resultados ¿no? sería malo que pero a veces sucede ¿no? saquen malos resultados pero ¿a qué se debe digamos un éxito si fue parte de lo que comenté yo no he sacado bueno yo que recuerdo no he sacado índices es lo que me preocupó ajá si como comenté la tercera evaluación de acuerdo con el programa de física 3 se llama celdas electroquímicas y es un tema que pues digamos es la primera vez con la que se topan los alumnos cuando llegan a un curso ahí de física entonces todos los conceptos realmente le son desconocidos o sea a los alumnos entonces en el test en el test o sea el de diagnóstico pues tienen unas calificaciones muy muy bajas ¿no? pero a la vez es un tema bastante sencillo esa unidad es pues digamos la más sencilla de todo el programa y entonces cuando uno ya analiza por ejemplo pues que es una celda se ve historia de las celdas electroquímicas desde la primera celda desde la primera pila ¿no? de volta son cuestiones históricas y después se ve cuando una celda es recargable cuando no el principio de funcionamiento y lo más que se ve pues es agrupamiento de baterías ¿no? serie paralelo mixto es bastante sencillo al cabo de digamos de las clases y de los videos y del trabajo que hacen los alumnos es un material muy muy sencillo o sea pero digamos esos ese porcentaje o ese valor tan alto pues en gran medida responde a la facilidad de la unidad de física 3 en el programa ¿no? o sea a eso yo lo pues le daría ¿no? la respuesta de por qué ¿no? por qué tan alto ¿no? ¿trabajan en un equipo que se estudian? sí trabajamos trabajamos en equipos o sea si hay una ¿cómo se dice? como es aprendizaje activo hay una ahora sí que valga la de una activación de los estudiantes interactuando unos con otros intercambiando diferentes puntos de vista y viendo qué es lo más digamos adecuado para explicar cada lección equipos de 3 tomamos ah qué bueno sí porque si ponemos equipo de a 10 exagerando exagerando pues no 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 funcionaría claro ok entonces de 3 a 4 está bueno pues sería todo por mi parte muchas gracias importante que salga hacer eso bien primero felicitarte porque nos vas a ayudar en los números es importante primero voy a hacer algunos comentarios que algunos van a parecer triviales pero los colegas me dan razón que han surgido el primero fíjate que surgió incluso cuando solicitamos tu examen en pleno colegio a mí me parece una pregunta muy muy boba pero si me gustaría saber porque fíjate que cuando propusimos tu examen y el título no sé si recuerdo que le pregunté y por qué en inglés por qué fíjate y por qué no a lo invertida a mí me parece algo medio intrascendente pero si lo preguntaron entonces a ver te traslade esa pregunta por qué no lo he puesto como obra invertida y si como flip dead flip dead ¿qué haces? si yo esencialmente bueno también en algún momento me hice esa pregunta y dije bueno ¿cómo lo manejo? porque entienden tal vez si lo manejan como obra invertida directamente y bueno y bueno tomé la decisión porque para empezar el material que yo podía encontrar y podía recuperar y que yo sentía pues digamos que mejor explicaba lo que era esta modalidad educativa pues es es en inglés o sea es como cuando busca uno cualquier cosa en Google o sea lo pones en español si vas a obtener algunas respuestas pero ponlo en inglés y obtienes diez veces más respuestas y muchas veces de mejor calidad y pues bueno es algo que que está en nuestra sociedad y a lo que también nos tenemos que acostumbrar porque pues igual normalmente hablamos del Wi-Fi y es que ¿cómo me conecto a tu Wi-Fi? y no dices a tu red inalámbrica o sea como que hasta suena raro si preguntas por la red inalámbrica y lo preguntas como Wi-Fi ¿no? o o preguntas y dices oye préstame una laptop ¿no? o nada o sea tenemos que irnos acostumbrando estamos en en una sociedad sí que inevitablemente pues está globalizada y que requiere que que todos sepamos y nos acostumbremos pues incluso a a esos términos ¿no? en inglés porque porque se usan mucho porque y como yo dije yo tomé la decisión de mantenerlo así porque la información de buena calidad que yo sentí que obtenía pues era bajo buscándolo bajo ese esquema ¿no? o sea buscando artículos como Flip Classroom etcétera y y si hay como una invertida pero simplemente no me gustaba ¿no? no claro mira a nosotros tan nos pareció bien que así lo llevamos al colegio los que somos aquí en el posgrado pero eso es algo que tú que ya estás en este mundo de la investigación y en el medio nunca va a faltar que te lo pregunte entonces hay que hay que ir preparados sí ¿podrías poner rápidamente tu objetivo? sí claro pero este me va a hacer pregunta también ese comentario nada más sí ¿objetivo general? ah exactamente fíjate que tu primer luego es implementar y claro lo implementaste pero creo que tu objetivo fue más allá te lo comento porque esto vas a acabar reportándolo haciendo papers creo que pues hay que poner todo lo que hiciste entonces yo creo que tu objetivo pues no fue únicamente implementar yo creo que diseñaste y validaste tu tu secuencia de free caso entonces creo que el objetivo debe llevar precisamente esto de implementar diseñar y validar tal vez así que si nos vamos a tus preguntas de investigación ahí sí lo colocas entonces es nada más por complementar porque me parece un buen trabajo pero si lo vamos a reportar pues hay que poner todo lo que se hizo un detalle curioso aquí en la presentación creo que faltó un poquito porque sí está en el documento tus referencias ya son un poquito antiguas siendo que de todos modos audio invertida ya no es tan nuevo pero fíjate que tus referencias son por ahí de 2003 2004 y a veces uno ya lo considera estamos más cerca de 2020 que de 2000 entonces una recomendación porque sí hay más trabajo actualmente sobre todo ya de implementación y de validación de este tipo de cuestiones entonces yo te recomendaría te digo nuevamente con el afán de reportar el artículo y todo esto tal vez hay exactamente actualización que seguramente hay algo que que ahí sí puede entrar en polémica y es algo que ya hemos platicado incluso con el doctor César el factor de Hake sin dejar de ser un un parámetro que nos permite medir si estamos obteniendo ganancia y todo esto ya empieza a ser si no no obsoleto pero ya es bastante criticable ¿por qué? pues pero es físico ¿qué es el factor de Hake a final de cuentas? un promedio ¿no? entonces creo que ya hay herramientas cuantitativas incluso más fuertes del factor de Hake que te pueden dar mayor información y que te pueden generar algunas conclusiones más completas que el simplemente decir obtuve ganancias medias bajas altas porque si no va a pasar una situación como la que te comenta el doctor pues tienes punto grave sí pero pues ¿cómo se puede interpretar eso a la luz de otras cuestiones que puedes ir viviendo sobre tu propia metodología e incluso sobre los propios datos que tienes porque ya aplicaste el test entonces creo que aplicándole tal vez algún otro algún otro tipo de factores obtendrías un poco más de información porque por ejemplo si tú presentas que en uno de los grupos obtienes primero punto 3 después punto 6 al final punto 9 esto esto como que querría decir va en ascenso la ganancia que voy obteniendo la realidad es que si lo digas del final de una actividad al otro estás obteniendo un punto 3 de ganancia en cada una y lo que estás obteniendo es una constante de crecimiento creo que te se puede estudiar más allá o sea no te estudiar en mecanismos en cuestiones estadísticas más complejas porque tampoco ese es el punto pero creo que el factor de G ya es un poquito limitado para estudiar ese tipo de cosas tienes los datos algo que también ya te señaló el doctor Rubén y que creo que a todo el mundo nos brinca un poquito es el hecho de que la validación del test primero si se ve desde el documento que tomas la información de uno y le quitas curiosamente antes nosotros también hemos ido aprendiéndole aquí un poquito la validación de un test es total es decir el autor que maldón y que es el que hace este test lo que hizo es la validación sobre el instrumento en su conjunto si tú lo partes tomando en cuenta que tienes la parte de electricidad y la parte del magnetismo por separado ¿qué crees? alguien que hace metodología de investigación cuantitativa te va a decir entonces ya perdió la validez lo que tú ya no estás aplicando un test validado hay ciertas ciertas técnicas que te permitan hacer revisando el paper original de donde se publicó el test ver qué parte puedes retomar qué parte puedes cortar sin perder validez y todo eso nuevamente es como para tener un poquito de cuidado aquí todos saben que yo no soy tan partidario de esta parte del uso de los E's todo esto pero bueno ya si lo vamos a utilizar nada más es que hay que tener un poquito de cuidado a esta situación de la metodología porque te repito si tú cortas el test aún siento válido si no vas a estudiar la parte de magnetismo para qué para qué meterla pero si te pueden decir bueno como no aplica usted el test de tu conjunto ya no tiene el mismo factor de validez que es lo que se publicó ha habido supongo que lo tomaste de algún lugar ya traducido incluso y que esa traducción ya también está validada porque igual ha pasado que se traduce un test que no estaba traducido antes y te dices ¿qué cree? a la hora de traducirlo pierde validez entonces son de esos detalles que cuando uno ya se mete aquí en el medio hay que tenerlo en cierta consideración que nada más es como recomendación y algo que yo creo que si nos faltó y no sé si me estoy adelantando incluso una pregunta que pueda hacerlo este Ricardo si nos hablaste del flip y todo esto lo que no nos mostraste aquí aunque si bien en el documento pues es la secuencia en sí de ahí que ahorita por eso también realmente pregunto bueno pues ¿qué actividades hiciste y todo esto? aquí vemos los resultados de la aplicación de los test y todo esto pero en esta presentación como tal no vimos esa secuencia de qué pasos hicimos cuáles son las actividades que me parece que es importante para una presentación de tu trabajo sobre todo porque como ves aunque la tecnología nos ha fallado estamos grabando y esto para quienes lo vayan a ver tu trabajo y quieran retomarlo pues si les va a ser de interés no se van a ver qué fue lo que lo que realizaste entonces eso creo que para no adelantar no más que seguramente Ricardo por ahí te va a preguntar y una última pero básicamente son observaciones y trabajo me parece muy completo fíjate que me brinca mucho o bueno me hizo pensar esto que dices sobre los temas que los chavos no habían visto y se ven y los ven por primera vez pues era natural que saliera un poco bajo en la aplicación del test pero también supongo que había temas que ya habían visto de la secundaria de otros temas y también salieron bajos en un principio en el pretexto bueno aquí fíjate que para eso que pones del trabajo a futuro me parece que se puede hacer una decisión muy clara cuando es la primera vez que lo ven es interesante estudiar cuáles son las respuestas que te dieron de ese primer tema porque esas respuestas dentro del test se pueden interpretar como ideas alternativas o preconceptos que tienen cuando ves cuáles son las respuestas incorrectas de temas que ellos se suponen que ya habían se interpretarían como errores conceptuales entonces ahí es una primera división interesante que se puede estudiar de el tipo de respuestas en las que están fallando y cuáles cambian porque por ejemplo en el caso de las ideas de las ideas alternativas puedes ver que adquirieron el concepto correctamente o si vuelven a contestar y es incorrecto nuevamente ahora ya quedaste tú con tu propia clase un error conceptual en otros colegas tuyos con los compañeros que ya han presentado aquí hemos visto incluso ganancias negativas en algunos ítems no sé si pasó en tu caso en algún sí claro porque eso es bien interesante porque entonces ahí ¿qué pasó? si tienes una ganancia negativa puede ser que creaste un error conceptual incluso y eso nuevamente como trabajo futuro pues es es interesante o sea a pesar de que ya pues hay mucho mucho en el mercado por llamarle de alguna manera pero es sería interesante verlo por ahí ¿no? y tengo tu trabajo pues va mucho da para mucho más porque bueno con eso de las nuevas metodologías hablas 4.0 pues este tipo de metodologías pues son los que van a ir a aunque ya te repito no son nuevas si son los que van a ir a la moda ¿no? para poder aplicar tecnología y todo eso te dijeron básicamente recomendaciones el trabajo y bueno ese sí es mi último comentario pues que va más por una situación personal ya el término tiene que estar en desuso también yo aquí he tratado de propunar porque así hay mucho la literatura del término TAC o sea las TIC ya no se utiliza y menos en educación en educación ya no se utiliza el término TIC se utiliza TAC como tecnologías aplicadas al conocimiento para hacer una distinción más clara que ya es de hecho un término que ya tiene de cualquier forma un buen rato podría parecer una trivialidad a mí en principio me parecía tan bien pero fíjate que ya cuando ves los reportes de investigación y todo esto sí empiezas a notar que sí es clara la diferencia entre una TIC como TAC y una TAC y eso te digo nuevamente para las metodologías y los nuevos sistemas educativos sí empieza a ser relevante igual este término TAC dentro de poco puede que sea redefinido pero bueno es una condición personal que me parece otra vez interesante por mi parte sería todo y felicidades por tu trabajo gracias si bien es cierto lo que dice el doctor Mario yo basándome solamente no en documento no en nada porque yo me vine a poner aquí como si fuera un estudiante de nosotros de maestría o de doctorado o público en general que no ha leído tu documento porque está encerrado en una biblioteca ya escondido que ya ahora no ahora todo está en un repositorio y escucho tu trabajo y entonces tengo muchas preguntas la primera yo no vi actividades yo no vi tiempos yo no vi nada de eso y por lo tanto se me hace muy sospechoso la parte de los resultados ¿no? ¿en qué sentido? en el sentido de que y ahorita vamos a hablar del texto se ve que van aumentando su ganancia conceptual como dice Mario pues se ve que va aumentando .3, .3 cada uno mi pregunta es ¿qué test aplicaste para cada evaluación? ¿cómo que test? ¿fue el mismo test? o sea ¿y test y post-test? sí sí pero ¿para cada evaluación? no pues es que son tres parciales diferentes o sea ajá a ver uno es de electrostática uno es de electrodinámica y el otro es de celdas son tres diferentes las preguntas son diferentes todas ¿eh? entre test sí entre test sí entre test sí yo no yo o sea yo entiendo que de test a post-test es el mismo eso sí me queda claro ¿no? ok entonces la pregunta que sigue es ¿qué te mide el factor de Hake? que no debería llamarse factor de Hake porque Hake simplemente lo publicó en esa ocasión lo aplicó a muchos estudiantes pero en realidad esa forma de medir ya estaba incluso antes de él ¿no? entonces ¿qué te mide? ese factor eso o sea la ganancia conceptual sí pero ¿qué es? tú como físico deberías de preguntarte ¿qué está midiendo? eso o sea ¿qué qué tanto se gana? o sea como un alumno si realmente aprende un concepto o no lo aprende o sea antes de llegar a clase tiene una cierta visión de algo después de clase tiene otra visión y al final de cuentas en un examen de opción múltiple él tiene que elegir entre cuatro opciones y inevitablemente pues va a elegir una que uno va a tener que calificar como buena o mala ¿sí? y entonces es lo que mide si si se consiguió el objetivo de aprendizaje en alguna en alguna actividad para algún concepto en particular pero él lo demuestra a través de su respuesta ¿qué mide g? ¿o qué mide g? ¿previsa la ecuación? pues sí pues es un promedio o sea no es un cociente si es un cociente ¿qué dice el cociente? o sea como físico hay que saber interpretar una ecuación la pregunta es esa para poder determinar después los numeritos que salieron por eso o sea ¿qué porcentaje con respecto a un 100% en este caso que es el que se pone en el denominador ¿sí? ese es el que se está logrando ¿qué porcentaje? ¿pero qué? ¿de qué? o sea no me queda claro de la respuesta que está dando o sea de si el alumno está contestando bien o no un determinado ítem de un test no porque tú lo estás haciendo por pregunta ajá no por alumno tú no estás viendo si el alumno está ganando o no ganando no eso es un par si la pregunta o no está siendo bien respondida el test o sea la respuesta que se da como decía ahí el porcentaje es de todo el grupo no es de un solo alumno pero de una pregunta sí claro de una pregunta entonces tú no estás evaluando al estudiante estás evaluando o sea al grupo sí sí al grupo estás evaluando al grupo estás evaluando una pregunta sí qué tan digamos qué tan bien o qué tan mal depende de donde lo quieras uno ve pues al final de cuentas respondieron o sea la respuesta correcta o incorrecta de una pregunta o sea realmente estás evaluando una pregunta no estás evaluando a un estudiante o sea se puede hacer simplemente en tu tabla de Excel en lugar de calcular los promedios hacia abajo los calculas el promedio a los estudiantes si los estudiantes le tienes a las filas o sea realmente lo que estás hablando es si está o no está respondiendo bien a la pregunta no si el estudiante está ganando en ganancia conceptual por decirlo de alguna forma no pero es que es una manera indirecta de 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 esa medición o sea es eh eh cómo cómo decirlo eh si una persona eh está está temblando si eh pues a lo mejor no te dice si que que tiene frío pero de manera indirecta tú interpretas que esa persona pues tiene frío entonces es algo parecido o sea mide la ganancia conceptual del grupo del grupo sí para esa pregunta sí ya no es de un estudiante pero o sea pero si está midiendo la ganancia conceptual si quieres como grupo no es que es como grupo por eso por eso es que pueden salir respuestas o ganancias negativas porque si fuera por estudiante aunque salgan negativas tú le puedes atribuir a que no contestó bien a que lo hizo al azar a que a que venía enfermo y no le puso atención a la vez incluso si era la respuesta positiva puede ser también por cualquier otro factor necesario porque lo aprendí sí entonces tú realmente lo que estás dando ahí es ganancia es que te va a dar respuesta y no te va a dar te va a dar respuesta si tú pones de ecuación si la pones ahí por favor o sea uno como físico tiene que aprender a leer las ecuaciones ¿no? y no nada más porque me dice a menos es una ganancia ya tengo que seguir a pie de la letra y decir si es una ganancia y me caso con la idea y voy a decir que es ganancia pero yo tengo que estar convencido y revisar la expresión a ver si efectivamente es porque eso me lleva a otra a otra pregunta Jake pone ciertos límites para si es ganancia baja, media o alta ¿tú podrías moverlos? ¿esos valores? ¿esos valores? ¿yo podría moverlos? sí tú podrías definir otros valores para decidir si es baja, media o alta ¿sí? haciendo el factor de Rafael por ejemplo no, pero va a ser el mismo ¿no? no, no no sí por la expresión sí lo quiero lo quiero quisiera que quedara claro para ver qué es lo que está pasando con el número porque al final es parte de lo que tú estás tratando de evaluar de tu estrategia ¿no? entonces si tú ves la expresión ahí arriba ¿qué es? una diferencia entre sí, el final y el inicial ¿cuántos contestaron bien y cuántos contestaron mal? entonces en realidad es como el porcentaje de estudiantes que contestaron bien ¿sí? y abajo ¿qué te da ese número? 100 menos SI pues el máximo que o sea sí, o sea cuando uno hace una regla de tres pones un límite pones un tope en este caso un 100% si al 100% si de tu 100% de estudiantes te quitas los que contestaron bien el primer examen ¿qué te queda? pues todos los que te contestaron mal el primer examen ¿cuántos estudiantes? pues el porcentaje que diga ahí 100 menos ¿qué son? ¿sí o no? sí y cuando tú esa es una normalización cuando tú tomas el de arriba con el de abajo ¿qué es lo que estás midiendo con esa G? pues estás midiendo si al principio te contamos vamos a poner números sencillos tengo 10 estudiantes ¿no? de esos 10 estudiantes 3 me contestaron el examen bien el pretexto y el post-test fueron 1 de 7 ¿sí? no está ahí entonces si le pones si le pones si le pones SI3 de una porra de un de 10 estudiantes tu 100% va a ser 10 a ver entonces lo digo porque te lo pueden preguntar en cualquiera este SI no de tu 100% son 10 estudiantes tienes 10 estudiantes el pretexto lo contestaron solo 3 la pregunta te la respondieron anteatralmente solo 3 SI es 3 y el final supone que llegaron y te contestaron 8 correctamente ¿sí? entonces la parte del denominador no perdón el numerador que te da 5 quiere decir que ganaste 5 respuestas correctas entre el pretexto y el post-test si se nota 5 respuestas correctas y abajo tienes en el denominador sería 10 que es tu 100% menos 3 ¿cuántos son? 7 7 entonces realmente lo que estaba haciendo ya es 5 entre 7 ¿eso qué te da? eso te da y de los 7 que no te contestaron al principio bien porque solo te contestaron 3 de esos 7 ¿de acuerdo? tú ganaste 5 para contestar el post-test entonces si 7 no te contestaron bien al principio pero de esos 7 ganaste 5 porque ahora te contestaron bien 8 entonces en realidad tienes una ganancia alta porque de los 7 que no había contestado te contestaron bien 5 entonces ganaste 5 séptimos de tu población que no te había contestado bien ¿si? ¿estamos de acuerdo? entonces ya queda claro que es lo que mide ¿qué es lo que mide? ¿cuántos estudiantes ganaste que no te habían respondido bien en tu pretexto? si no te habían contestado bien 15 el numerito ese si yo tengo una ganancia de punto 3 quiere decir que de esos 5 que no contestaron bien gané 5 entonces aquí te interesa ganar la mayor cantidad posible de los que no contestaron bien ¿si o no? y ganarlos todos significaría una ganancia del 1 ¿si? si está clara ya la relación entre los dos cocientes ¿no? entonces si se va viendo que estás aumentando 3x3.3.3.3.3 eso es una tendencia que no se puede achacar a nada ¿no? o sea tuviste que haber hecho otras pruebas para ver por qué está ocurriendo eso quiere decir que de tu 100% que no te contestaron bien al principio fuiste ganando la tercera parte de estudiantes que fueron contestando cada vez bien no sabes quiénes fueron porque entonces tendrías que haberlo hecho por estudiantes en este caso lo hiciste por pregunta ¿no? ¿si? si pero ahí yo sigo con lo mismo o sea en todo momento dijiste ¿qué es lo que obtuviste? ¿cuántos alumnos ganaste? pues eso es una ganancia o sea por eso se llama ganancia o sea no puedo quitarle el término de ganancia yo lo primero que te pregunté fue ¿qué mide ese qué? si pero o sea por eso y lo que mide son estudiantes que respondan adecuadamente ajá eso es lo que mide y alguien y alguien definió eso como ganancia conceptual o sea ¿qué es lo que gana? o sea ¿qué es lo que mide? o sea uno no puede uno no puede decir es ganancia es ganancia de qué conceptual no entiendo ¿qué significa ganancia conceptual? eso no es claro claro es cuando dices yo gané que lo que ganó gané el 20% de los estudiantes que habían contestado mal los gané ahora y ahora están contestando bien eso sí es más tangente más tangible ¿no? que una ganancia sí ganancia ¿de qué concepto? ¿de qué concepto? algo único que están midiendo es cuántos alumnos ganaste de los que no han contestado bien por eso dice Mario no es que esté mal hacer este tipo de estadísticas para evaluar estrategias de enseñanza sino no te dan más información que esa se acabó por eso hay que hacer más y ahora dice Mario lo que comentó así dice bueno pudiste haber hecho otras pruebas estadísticas y no sé qué no sé cuánto pero bueno a lo mejor eso no tiene caso no tiene que ver en este trabajo a lo mejor ya pasó pero realmente algo que debemos de tomar en cuenta nosotros es que si vamos a hacer regulaciones debemos de aplicar todavía mucho más herramientas estadísticas entonces esta evaluación del factor de ejemplo cuando alguien te diga pero pues no ya está basado de moda ya no sirve no a ver esto me da una información simple como cuando sacas el promedio de tu grupo pero a qué se debe que hayas reprobado que hayan pasado tú no sabes simplemente te dio el promedio del grupo ya se acabó pero no te dice por qué cuál fue la razón entonces hay que hacer otro tipo de pruebas pues empezaste con el factor de concentración me parece bien pero sí hay que hacer más yo no lo digo para este trabajo o sea finalmente está bien pero sí hay que pensar en que si quieres ir más allá hay que pensar en otros instrumentos como dice Mario más bien otras pruebas estadísticas que sean más completas y que tener más información de lo que realmente esté sucediendo tengo muchas preguntas más pero ya me estoy pasando demasiado la primera como dice Mario o sea tú tienes un test que está validado y mi pregunta es tú la respondiste no me respondas lo mismo trata de reorganizar la respuesta en términos de lo que te dijo Mario ¿por qué no aplicaste todo el test del CSEM? pues porque no es un curso de magnetismo o sea de electromagnetismo entonces pues la mitad de las preguntas los alumnos simplemente no no están capacitados para responderlas ¿por qué? pues porque no se ha visto no se han analizado los conceptos no puedes hablar de capacidad del estudiante o no porque eso queda fuera o sea realmente mi respuesta va en el sentido de que tú podrías haberlo aplicado todo porque tú después me pusiste que en trabajo futuro piensas implementar esto mismo para otros cursos particularmente para magnetismo ¿sí o no? sí cuando llegue un curso de magnetismo sí pero si tú implementas todo y tú tomas solamente tú implementas tú aplicas un test completo validado pero a ti te interesan las preguntas de la 1 a la 20 y tú tomas la información de la 1 a la 20 tú dices pero ellos no van a saber responder las de magnetismo tú no lo sabes para eso lo estás aplicando para saber que saben y entonces cuando tú llegues a tu trabajo futuro de implementarlo con magnetismo tú dices oye déjame regresar a las preguntas de magnetismo y ver qué contestaron bien y qué contestaron mal aquí va mi pregunta o mi comentario ¿qué te basaste tú para determinar qué actividades y qué materiales utilizaban en tu metodología en tu estrategia? primero al programa de estudio me tengo que pegar al programa de estudio y de ahí pues yo busco materiales didácticos en internet que considero adecuados para los alumnos y bueno son los que se van dejando como trabajo extra clase ¿no? ¿y tú cómo sabías si por ejemplo tú ponías una actividad y de esa actividad lo supongo que ya sabían bien ese concepto o que querías verificar ahí? no pues o sea simplemente la experiencia ya va metido todo ¿no? la experiencia que tiene uno como docente te va guiando y te va diciendo qué consideras apropiado sugerirles como un material de estudio antes de que lleguen a la clase o simplemente tú en la clase quieres hacer una pregunta detonadora bueno pero quieres que ya lleguen con cierta información de algo entonces uno los va guiando eso es lo que es uno o sea uno les va mostrando un camino obviamente ¿con qué? con la experiencia que uno tiene ¿no? sí pero realmente muchas de estas estrategias se basan el diseño de estas estrategias se basan en lo que el profesor piensa más no lo que los estudiantes saben y todo este tipo de estrategias didácticas deberían de basarse incluso en lo que los estudiantes tienen o saben previo a la a la implementación por lo tanto el que tú apliques un examen previo a un implementación incluso a un diseño te puede ayudar a ti a poder elegir mejores materiales para ponerlos en la plataforma o sea realmente lo que te quiero decir es que si tú piensas volver a hacerlo como propones en tu trabajo futuro yo te sugiero que todos los materiales que utilices y todas las actividades que vas dejando previas las hagas en base a un examen previo que hagas para determinar qué conocimientos ponen los estudiantes en qué fallan más a lo mejor saben bien algún tema y dicen no me entretengo y mejor cargo un poquito de materiales hacia el lado que se ve que están perdidos completamente o sea no solamente en la experiencia propia sino también en lo que los estudiantes saben es una experiencia concreta del estudiante si digamos eso suena bien y a lo mejor sería el ideal pero la realidad es otra nosotros tenemos tiempos por ejemplo antes de que inicie un semestre nosotros tenemos que hacer una planeación didáctica y entonces tú no tienes a los estudiantes para aplicarles el examen y entonces determinar qué les vas a mostrar qué recursos les va eso no se puede hacer la realidad es totalmente diferente no sé si hayas dado clase entonces pero es diferente bueno yo llevo 30 no o sea yo entiendo esos detalles pero esos detalles no deben de temerte y si dices eso invalida una 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 investigación porque tú puedes tomar es lo que te acabo de decir tú hubieras aplicado el Google el test a los estudiantes que les implementaste ahorita el test qué es lo que puedes perder más una hora más que tendrían que haber tomado en Google para contestarlo y tú tendrías información de magnetismo ahora mismo no tendrías que esperarte hasta pero si también no vas a ver ya cuestiones de magnetismo no tiene caso o igual les puedo presentar cosas de resonancia magnética de unidad no a ver yo solamente hablo para que tomara ese vector en cuenta no porque ya lo hemos visto en otros casos FCI FCI pues son un montón de preguntas si simplemente llevarlo a cuestionarios para hacer un cuestionario en Google de 10 yo nada más hago 10 o sea lo que voy a utilizar porque lo demás es un yo lo vería como despilfarro de tiempo obviamente también le podría meter bueno también le meto mecánica a ver qué tanto es la otra cosa es también de que los test validados así se agarren parcialmente no uno puede decir ya no es el mismo este nivel de validez pero no es tanto eso o sea si lo particularizamos y se hace el estudio va a ser a ver ahí nos haré comentar lo siguiente o sea la cuestión es que si buscamos test validados que estén a modo para lo que uno tiene que no los hay entonces yo entiendo que puede perder la validez que se haya hecho cuando fue todo digamos todo el test de magnetismo y de electricidad pero eso no le quita que las preguntas que yo tomé de electricidad sigan siendo igual de buenas y razonablemente aptas para aplicarse y a lo mejor precisamente con el factor de concentración uno va viendo cómo se comporta cada reactivo y uno puede ir determinando si un reactivo es adecuado ponerlo en un test o no y la idea es uno ir haciendo su propio reactivo e irlo validando o sea crear materiales o sea crear esos mismos test que hacen los gringos y que queremos utilizar pues hacerlo nosotros o sea esa es la idea ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno primero tomar una base en lo que está hecho y después analizarlo ver cada reactivo cómo se comportó y entonces decir este no me sirve ¿por qué? pues porque o es demasiado fácil o este es demasiado complicado y entonces yo ir formando mi propio test ¿sí? que sea adecuado ¿no? para un grupo sí no más le está dudando de la validez o sea nosotros estamos solamente pensando que nosotros entendemos esa situación porque hemos dirigido muchas tesis en donde se ha hecho eso pero hay personas que están más metidas en el ámbito de la estadística y de la evaluación test que te pueden decir demasiadas cosas eso sí son crueles no es no es no es porque no creamos que está bien sino es simplemente tratar de ayudarte a que pienses algunas cosas que puede ser que algún día te encuentres alguien que te critique esos puntos un detalle nada más si me permite bueno entiendo perfectamente toda esa situación pero también hay que ponerse del otro lado y decir bueno uno llega aquí como estudiante y a uno bueno uno se apega digamos a algún profesor y te sugieren oye usa este material usa este factor de hate usa el otro ¿sí? es culpable no los directores a final de cuentas son los que nos dirigen sí claro y entonces no se le puede pedir a un estudiante que se sepa a lo mejor otros factores o si uno va empezando en eso o sea entonces uno se apega a lo que su director en este caso también el doctor Mora nos sugieren o nos dicen entonces no no es que no estamos diciendo que están más son únicos comentarios para esto es parte formativa también eso porque incluso yo dirigí tesis que han mencionado factor de hate y factor de concentración o sea no es no es criticar lo que se hizo sino que si tú piensas así más adelante pienses en otras cosas que vayan más allá de esto como dice Mario a lo mejor él está más siempre metido en la parte cualitativa que en la cuantitativa y está bien se pueden hacer incluso estudios con las dos modalidades entonces sí me parece muy bien el trabajo pero hay que pensar más allá en caso de que continúes porque se dan ramificaciones por ejemplo de esos materiales tú comentabas que algunos los motivan a los estudiantes bueno pues es toda una rama de investigación lo que es la motivación y que también tiene su parte estadística cómo se mide no quiere decir que esté mal que no lo hayas hecho pero pues sí es algo que podrías considerar más adelante y que tú explotarías toda esa línea de trabajo sobre la propia la invertida que no se han hecho hasta donde yo haya visto por ejemplo estudios muy formales de la parte de motivación de creación de materiales o sea es todo todo un campo de trabajo que tú puedes explotar no hay mucho tú mismo lo acabas de ver es nada más sugerencias comentarios no es demeritar el trabajo yo creo que esa y otra pregunta bueno dos finales la primera es encontraste materiales en español pero seguramente hay más en inglés ¿no? sí y no hay forma de que pudieras o hubieras podido retomar algunos en inglés los de españoles tienen buena calidad comparada con los de los gringos o bueno de otros países se recomienda bien por ahí hay alguna referencia o sea efectivamente en la presentación no vienen todas las referencias pero estuvieron en el documento lo leyeron y hay muchas referencias que también están en español ¿no? tú mencionas en tus recomendaciones que debe de aplicarse para el curso completo esta estrategia basado en una referencia y de mi experiencia y de mi experiencia propia con el material o sea con el trabajo que hice con la investigación no, pero hasta la evidencia o sea cuando yo me refiero a que cuando tú des una recomendación porque ya hiciste el análisis y ya por decir la verdad ya no se hizo pero por decir tú un semestre hubieras implementado en una secuencia hubieras visto en una en una clase en un tema y entonces obtener resultados y después irte a todo el curso y obtener resultados y entonces comparar los resultados y decir no, ¿sabes qué? no es factible que pueda ser aplicado a una sola secuencia y tiene que ser todo el semestre o sea cuando alguien dice algo en conclusiones o recomendaciones tendría que estar basado sí, en tu experiencia pero con evidencia ¿no? Bueno, ahí fue la recomendación que mostré de acuerdo a la referencia que marge ¿no? Sí, sí, entiendo eso entonces yo te sugiero que cada que tú presentes un trabajo con las conclusiones o recomendaciones esté basado en evidencia ¿no? ¿sí? Bueno, entonces seguimos con ¿qué es lo puedo? Sí, pero cerrar con nadie ¿no? Sí, entonces Sí, bueno la he comenzado una de las cosas es el trabajo cuando yo me incorporé pues prácticamente ya estaba diseñado ya estaba obviamente estructurado ¿no? ya de hecho ya había implementado muchas cosas Rafael y pues sí de que se pueda mejorar está bien yo le comenté a él en cuanto a esto de de hate que puede ir uno más allá hate o lo de rash de hecho pues ahí no es de que llegue a ser obsoleto hate eso no no va a ser porque al ser un estudio estadístico depende si por ejemplo no puede decir no pues es que el promedio es obsoleto o sea pues sería una obería decir eso ¿no? tampoco en este caso hate hay obviamente estudios estadísticos más complejos como lo que te mencionaba de la teoría de rash que ahí es amplísimo o sea rash lo que hizo fue proponer un modelo y después ese modelo los matemáticos y diferentes expertos en áreas desde economía desde por ejemplo marketing educación psicología lo han tomado y se ha ido utilizando ¿por qué razón? porque aquí si rash lo que te ayuda a medir son rasgos y en el caso de hate o sea es general o sea no te va a decir bueno este alumno y aquel otro si aprendieron más sobre esto no no lo que nos ayuda este factor precisamente es lo que tú hiciste lo que nos has demostrado con tu trabajo de tesis y que lo hiciste bien o sea funciona o sea al final de cuentas la metodología de esto de Felipe Gladstone o de aula invertida funciona en este ámbito o en este digamos este en esta población específica de México o en este nivel socioeconómico etcétera porque todo ese tipo de cosas afectan ¿no? las características de tu nuestra funciona si funciona ¿cómo lo demuestras? con el resultado de hate ahora si queremos ver ahí ya un estudio más detallado de qué tanto aprendieron por ejemplo de ley de Ohm o por ejemplo de una pila o de alguna cosa por el estilo entonces si tiene uno que irse a un estudio más detallado una opción ya que hemos estado ya estudiando y que estamos viendo con algunos alumnos pues es este lo de lo de este Rash ahora también la cuestión de esos límites y todo eso tiene mucho que ver con el modelo matemático o sea si uno ve las curvas de Fischer si uno ve por ejemplo la TED-STUDE si uno ve este incluso las las este todos los diagramas de Rash pues tienen cierta simetría ¿no? incluso el de Rash pues es lo mismo o sea por eso que hay en 3 y 7 la cuestión de la normalización el uso de las escalas si usas escalas logarítmicas pues claro que puedes tener también ganancias negativas y ese tipo de cosas ¿no? o sea hay que saber interpretar toda esa esa teoría que obviamente pues un estudiante poco a poco va viendo ¿no? dependiendo de las herramientas o de como tú dices ¿no? como te va guiando este un profesor pues lo lo puede ahí mejorar ¿no? en este caso lo que él está haciendo nos muestra una metodología que se implementó lo hizo bien lo hizo utilizando este pues sus recursos tecnológicos y bueno aunque no se mostraron las lo que fueron contenidos y eso que hay en el documento pero al final de cuentas es ¿funcionó? sí ahora que es controvertido luego por ejemplo esa ganancia cuando yo vi también esa sí luego al menos es algo así como dices a ver este porque cuando te sales de esos rangos de 3 y 7 o sea es lo normal pero cuando pasas el rango de 7 entonces ahí sí ya son las cuestiones que debes decir a ver me equivoqué o lo repito pero en este caso es difícil porque tendría que ser otro semestre y ahí vienen las complicaciones ¿no? y ya para el siguiente quizá va a ser bien difícil que saques un 9 o un 8 ¿no? por razón de que GX o Estudio lo hizo con 6.000 estudiantes y luego hizo también con un trotanto y así se han ido prácticamente concentrando ¿no? este en ciertas ciertos esquemas que luego pues ya es muy difícil de brincar obviamente para tener más confiabilidad porque alguien así que sea más experto en estadística te diría no, a ver no estoy ahí muy convencido en ese punto 9 tenemos que repetir el experimento y habría que repetirlo y luego otra vez y otra vez entonces pero no podemos hacerlo aquí en educación entonces por eso pues van otras cosas ¿no? se entiende aquí por la interpretación que diste y obviamente yo también lo vi así por eso también no me alarmé de decir estuvo mal ¿no? si no es el tema o sea ya cuando vi yo también que el tercer tema era pilas pues pilas ya este pilas a nivel casi casi de divulgación en estudiantes o sea por eso es que se dispara ahí y la gente pues está bien ya no tienen que usar fórmulas ya no tienen que calcular en un circuito o algo así ¿no? eso está bien luego otra de las cosas que yo les he pedido a los estudiantes es no tomar todo un curso porque cuando uno toma todo un curso ahí es muy difícil el poder llegar a definir de veras lo que son las ganancias conceptuales reales ¿no? o sea en este caso lo que te dice es en general si un promedio no si funcionó está bien pero ya cuando tú quieres ver algún concepto específico de todo ese conjunto de conceptos que tuviste en tu curso ahí sí tendríamos que ser más específicos ¿no? y es que lo malo con la física es de que como son tantos y luego no sabemos todavía es un misterio los procesos mentales de cómo un estudiante puede aprender y el otro ¿no? y por esa razón es de que se pide ¿no? que seamos más puntuales con los conceptos para así tener un poco más de certidumbre porque cuando ya lo tomamos como todo el curso entonces ahí sí se nos van este más más detalles ¿no? la parte también de los conceptos pues obviamente ¿no? yo igual le comenté a a Rafael ahora en Puebla lo digo ¿no? el concepto de traducción este no tiene traducción al español ¿no? lo que nos decía la doctora dice lo vamos a manejar pero pues es por esto y esto y lo que quiero dar a entender en esto es no es la composición de las dos palabras ¿no? de problema y disparar sino más que nada ellos tienen sus sus argumentos ¿no? en el caso de eso también de Flip of Classroom pues este igual las traducciones de habla invertida también no es no es así lo más fiable al español porque este sería no sé inverted classroom ¿no? realmente pero no es el tema ¿no? en ese sentido sí sí es correcto lo que usó lo que usó Rafael al tomar el término original porque ni es inverted classroom o inverted classroom para como lo tomen ahora ¿no? si no es Flippet ¿no? y en el caso de Flippet pues tiene como diferentes connotaciones ¿no? a los norteamericanos entonces eso sí es obviamente como a discreción ¿no? del autor y de también como la comunidad lo empieza a tomar en este caso más se han ido sobre habla invertida ¿no? pero pues si realmente dices a ver ¿cómo es? ¿qué significa Flippet? o sea Flippet no es como tal así invertir ¿no? entonces no es el sentido ¿no? sería muy parecido al término este que se está usando en el enseñanza de la física de traducción ¿no? si aquí te lo pongo yo como problemas detonadores te va a decir el detonador ¿y dónde está el problema? ¿no? o sea o situación detonante ¿no? o sea es ahí complicado ¿no? pero bueno en general yo creo que su trabajo de Rafael es muy valioso estuvo bien hecho al menos utilizó las tecnologías de una buena forma también en el término de tag hay algo ahí difícil ¿no? yo también en un principio empecé bueno sí vamos a hacer más referencia en términos de tag pero este también luego cae en la parte de las modas de educación y obviamente recordarán ustedes la evolución ¿no? de las nuevas tecnologías de la información en la comunicación y luego ya en aproximadamente como 20 años se le quita ¿no? lo de nuevas tecnologías pero luego de nuevas tecnologías empiezan a surgir algunas cosas y algunas por ejemplo cuando empiezan así hasta yo les sugerí cuando fueron unas reuniones de la CERA por ejemplo de Colombia y al Angelito le decía mira Angelito ahorita la moda se está moviendo a las teorías a las este tecnologías emergentes que era un término que se creía iba a sustituir a las TICS y sin embargo no las sustituyó o sea si vemos ya más o menos de eso pasaron como 10 años y no lo he hecho o sea teorías emergentes fue un término que lanzaron empezaron ahí y no pegó y ahorita es el de TAC pero también puede ser que otros 10, 20 años y a lo mejor caiga ahí en el desuso entonces de lo que se tomó de lo que se usó está bien porque es lo que sabemos que está ahí y que es lo que nos ha funcionado y en este caso pues ya lo que él hizo pues está está probado ahora que se pueda ya modificar yo lo comenté en cuanto a si él va a continuar con el doctorado o lo que venga ya en su plan de vida está bien quizás seguir ya en esa parte más específica de la evaluación si va a ser por ejemplo continuar con las cuestiones de Flipet Classroom o si va a ser en usar otro tipo de tecnologías o focalizarse más o algo así aquí hay un mar de opciones que pues esa es la ventaja de nuestra área pero pues ya en general yo creo que se ha agotado ya más o menos lo de las dudas en mi caso no sé si Daniel se cayó no más aquí está desconectó la cámara ¿no? hola buenas tardes a todos ¿no se me relatamos? sí hola buenas tardes a todos ¿me escuchan bien? sí 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 va entonces entonces pues ¿ya de mi intervención? claro ok quieta el video lento pero pude ver escuchar toda la sesión bien y verlo bien bueno primero agradecerte Rafael por haberme permitido apoyarte en la dirección de tu tesis felicitarte por el trabajo realizado hasta el momento creo que esta sesión de preguntas y respuestas fue bastante productiva todos tenemos diferentes puntos y creo que lo importante de las dinámicas de este tipo es pues que tenemos la interacción que fue lo que se vio ahorita la interacción entre todos los sinogales respecto a los puntos de vista que tenemos a las ideas a los procesos a las actividades creo que cuando un trabajo denota esta interacción entre los colegas pues es valioso es valioso porque nuestros tienen opiniones si bien algunos están por encontrar las complementarias o sea al final eso se complementa y dan una una idea de progreso porque el final lo que buscan los colegas todos es aportar a la disciplina y que mejor aporte que las ideas las ideas que nos están ayudando nosotros para que identifiquemos cuestiones que tal vez no son evidentes para los que están dentro de un trabajo no sé si Rafael es el primero de la generación no ya no ya ¿quién fue el primero? Rosario ¿no? si pero una de las profesoras de preescolar las profesoras que vienen de nivel preescolar de algunas de de Mario las hermanas de Teresa Franco ah ok ah de Tere Franco ah perfecto muy bien tenía la idea de que era Rafael el primero de la generación pero bueno de todas maneras te digo Rafael felicidades creo que el trabajo lo que buscaba específicamente Rafael era esto de llevar una ya no dejar de ir aunque de una sola secuencia didáctica no porque creo que los trabajos que se venden son hoy al menos hasta 2017 estaban muy concentrados en la secuencia didáctica ya cuando yo interacto con Rafael hacemos esta propuesta de llevar todo todo un conjunto de actividades basado solamente en un enfoque metodológico como es el de Claro que como bien lo comentan ahorita es complicado establecer una traducción al español porque que siempre no hay una congruencia pero hay diferentes variantes del contexto primero en español y segundo en latinoamericano creo que este cambio y este tipo de trabajos ya nos permite ver o visualizar a partir del trabajo de Rafael que si se puede trabajar a lo largo de todo un semestre se puede desarrollar tecnología te acuerdas que ahorita el instituto está entrando en una fase que le está apostando a todo esto con educación 4.0 y talento 4.0 es una estrategia que está estableciendo el instituto y que este tipo de trabajo lo que buscan es apuntalar o apuntar participación en ese tipo de actividades creo que este trabajo con todo un semestre de actividades para trabajarlo con este enfoque claro que tiene toda una cantidad de cuestiones o situaciones son perfectibles pero siempre van a dar el primer paso porque pues eso ya deja a Rafael como el primero en ese rato que no estamos hablando de un nivel bachillerato en el mismo sistema educativo que llega hasta posgrado que es donde estoy ahorita Rafael haciendo su conclusión de este nivel de maestría pero ahí ya están preparando a los futuros maestros o ingenieros ingenieros los ingenieros los maestros los autores y que me van a utilizar toda esta tecnología y todos estos enfoques que se han venido desarrollando para incidir en la experiencia de los otros entonces es bueno esa parte creo que las herramientas que se utilizaron para analizarlo han sido utilizadas una herramienta que es muy importante seguir utilizando algunas otras y más que nada yo creo que es muy enriquecedor visualizar otras opciones de análisis porque tenemos que analizar tanto de manera grupal como de manera individual y lo que buscaban las estrategias era esto trataba de manera grupal ahorita hacer el análisis con una garancia con un factor de concentración y de manera un poco individual y cualitativa con diferencial semántico entonces tratamos sobre hay mucha oportunidad de trabajo aparte de todo eso creo que por lo menos los conceptos el enfoque ahorita que estamos hablando de esto de las modas yo también considero que aunque estamos entrando en un enfoque de educación 4.0 realmente son muchas cosas que pareciera muy bien que no está claro porque ahora tiene conceptos como aprendizaje adaptativo tecnología e inteligencia artificial algo que desde que estuve trabajando con César en mi tesis de doctorado de tutores inteligentes y tomamos nombre ya vuelve la reforza ese cuerpo de todo libro de verdad es hace 10 años lo más novedoso después como que se paga porque trabajó la atención interactiva y otra vez novedoso es un tema muy importante a nivel bachillerato porque curiosamente ese tipo de temas yo ahorita ya que estoy a nivel de licenciadora en Guanajuato puedo ver como si no traen esas bases de circuitos es muy única la base de fútbol permite una pertinencia respecto que no es aplicable tanto en otros asís como en otros niveles de bachillerato lo que son le da un hidrato y fomenta toda esa parte que creo el programa de física educativa ha ido promoviendo y desarrollando aplicaciones de tecnologías esta es una de sus generaciones de conocimiento y pues creo que el aporte que hace Juanfael es un cambio respecto a lo que veníamos trabajando personalmente no como trabajando con algunos proyectos sino con esto de secuencias didácticas y migrando prácticamente a soluciones de tecnología pero a lo largo de todos los años tiene mucho trabajo a futuro aunque a ella creo que con todos los comentarios de los inodales ya Rafael lleva muchas más muchas más ideas y muchas más ganas de continuar lo más importante y pues yo solamente con toda esta retroalimentación ya no pues no me queda más que agradecerme nuevamente felicitarte por todo el trabajo realizado en estos dos años y medio que estuvimos trabajando creo que las ideas de los compañeros ya te ahora pueden dar una visión que tenías de acuerdo a tus conclusiones de trabajo en la investigación en el futuro y pues continuar en ese sentido muchas gracias muchas gracias Daniel por todo tu apoyo y pues claro que platicamos para ver ponernos de acuerdo a ver si se puede hacer algo más estamos en contacto pero en verdad agradezco mucho todo tu apoyo te comentaba que muchas gracias por todo tu apoyo y lástima que no pudiste estar por acá me hubiera gustado mucho saludarte personalmente y estamos en contacto platicamos después a ver qué se puede hacer ¿no? Sí claro si me escucharé ¿sí? ahora sí como no pues igual yo creo que lo vamos a ver aquí en octubre ¿no? ¿en octubre? ¿por qué? pues en la ciudad ah bueno ok no salía muchas gracias por todo al contrario lo presenté y lo presenté pues bueno se ve todo de mi parte gracias te desconectas entonces ya nos te quedaste en la deliberación si no nos quedamos a ver a la legislación está bien entonces por favor Rafael te pedimos que si nos esperas a favor un minuto está bien gracias 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 Gracias.